¿Qué es el Samsung Galaxy S3 y Galaxy S4? La última versión, la descargamos de la página de Samsung, ya pondremos el enlace directo a esa descarga en nuestra página www.todandres.es Tendremos que tener la última versión, como digo, y tener actualizado el Samsung Key totalmente, ¿vale? Deberemos de quitar cualquier paquete de seguridad que tengamos con firewall y demás para que no bloquee ni tenga ningún problema en lo que es la conexión del USB con el ordenador, ¿vale? Y en el ordenador vamos a tener instalado, vamos, en nuestro ordenador tenemos Windows 7, ¿vale? Con Windows 7 hemos instalado la Samsung Keyes, como digo, en la última versión y vamos a conectar por USB los dos teléfonos, ¿vale? Ya tenemos arrancado, en el ordenador tenemos arrancado ejecutándose Samsung Keyes y ahora conectamos el Samsung Galaxy S4 y el Galaxy S3, ¿vale? Pero lo que hacemos es, pues, esperamos a que se lo reconozca el Samsung Keyes, ¿vale? Y el ordenador, que primero, cuando conectamos los dos, lo que hace es que el ordenador es que reconoce los dos dispositivos e instala los controladores, que los recogerá de Samsung Keyes y si no, pues, los buscará automáticamente con Windows 7, los buscará automáticamente en Windows Update, buscará automáticamente los controladores y los instalará, ¿vale? Y una vez que los tengamos instalados, pues, nos los reconocerá, tal como estáis viendo aquí, que ya está reconocido. Vemos que está aquí el GTI 9505 y el GTI 9300, ¿vale? Ya están los dos reconocidos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, una vez que están los dos reconocidos perfectamente por el ordenador, nos vamos a copia de seguridad, ¿vale? Pulsamos en copia de seguridad y aquí vemos que tenemos tres menús. Nos vamos a transferir a otro dispositivo, ¿vale? En este momento, pues, ya tenemos los dos, como digo, los dos teléfonos reconocidos y lo que vamos a transferir, vamos a seleccionar lo que queramos que se transfiera, ¿vale? Vamos a transferir, pulsemos aquí, se va a transferir todo, contactos, el calendario, mensajes, SMS, vídeo, música y fotografía y si no, pues, aquí vamos a elegir nosotros lo que queramos. Por ejemplo, yo voy a elegir contactos, mensajes, vídeo, música y fotografía. Pero el calendario, pues, no lo he puesto, ¿vale? Entonces, en el momento que lo tengamos seleccionado y sepamos que eso es lo que queremos que se transfiera, pues, pulsamos el botón enviar. Antes de enviar, nos aseguramos de que vamos a... tenemos seleccionados correctamente los dispositivos, ¿vale? Tenemos, por un lado, el i9300 Galaxy S3 y el otro, que es el que le tengo puesto el nombre, ¿vale? Entonces, lo seleccionamos. ¿Qué hacemos? Seleccionamos el Galaxy i9300, que es el, digamos, el viejo. Y aquí vemos que la copia segura de las transferencias va a ser al otro dispositivo, que es el 9505. Pues, una vez tengamos eso, como hemos visto antes, seleccionamos todos los elementos o no. Quitamos el que no nos interese. Y en el momento que lo tengamos ya seleccionado y estemos seguros de que eso es lo que queremos transferir, pulsamos en enviar, ¿vale? Y una vez pulsamos en enviar, pues ya estáis viendo que comienza el proceso de la transferencia de datos, ¿vale? Se está transfiriendo contactos del i9300 al i9505. O sea, que lo hemos hecho bien. Si lo dijera al revés, pues, tendríamos un problema porque estaríamos haciéndolo además. Entonces, se está transfiriendo, como veis, se está transfiriendo contactos del 9300 Galaxy S3 al i9505 Galaxy S4. Y, bueno, esperamos el proceso que termine. Y una vez haya terminado, pues, tendremos los contactos, la música, la fotografía, los vídeos y los mensajes SMS del Galaxy S3. Lo que hayamos recibido y hayamos gustado utilizando el S3, lo tendremos en el S4. Esto que estoy hablando del S3 puede ser también cualquier teléfono móvil de Samsung, ¿vale? Bueno, cualquier, de la gama Galaxy, ¿vale? Entonces, le sirve también a cualquiera de los modelos de la gama Galaxy, pero en este caso, pues, estoy utilizando el Galaxy S3, ¿vale? Y, bueno, lo que hacemos es, esperamos que termine el proceso y cuando termine, pues, tendremos los datos transferidos a nuestro nuevo teléfono móvil, ¿vale? Bueno, en el proceso de transferencia, si nos pide qué tipo de contacto queremos transferir, pues, aquí podemos seleccionar o los dos o uno. Yo voy a seleccionar el del teléfono móvil, ¿vale? El del correo, pues, la verdad es que no me interesa. Entonces, seleccionamos el de teléfono móvil o el que sea y le damos a aceptar y sigue el proceso. Vale, en este momento ya están nuestros contactos hechos, ahora se están transfiriendo los vídeos, ¿vale? Y, bueno, vamos a esperar. Bueno, ya está con la transferencia de fotografías. Ha terminado con vídeos y música. Dependiendo de si tenemos más o menos datos, pues, va a tardar más o menos, claro. entonces pues el proceso se puede alargar en cuanto a lo que tengamos en el teléfono viejo tardará pues y vemos la barra de progresión y el tiempo que va a tardar y esperamos a que termine bueno pues ya ya hemos terminado con la transferencia nos han mostrado completada la transferencia y con eso pues ya hemos terminado el proceso de pasar los datos del Galaxy S3 al Galaxy S4 así que con esto pues bueno si os ha sido útil os podéis suscribir a nuestro canal de Youtube y os esperamos en el próximo vídeo del Samsung Galaxy S4 o de lo que se tercie venga amigos hasta la próxima